En Bucaramanga, Melisa Estefanía, la consendida de John Rueda Tanto tiempo enamorado, tanto tiempo ilusionado Y nada que te beso, mi destino está a tu lado Tu cariño con el mío, sé que podemos lograrlo Solo quiero ser dueño de tu amor, guardiando un corazón sin medidas Ver tus ojos miel, fijarme en su intención, tiene ese gran amor que me inspira Ay, beso tras beso, deseo por deseo, difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos para estar siempre a tu lado Corazón, y vivir a plena vida el amor Para estar siempre a tu lado, corazón Y gritar a todo el mundo, ilusión Beso tras beso, deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo, saciarme de secretos José Raúl y Javier Díaz, en San Juan Pello Mendoza, Juan Carlos Vezca y Coraz Pérez, mis grandes amigos Tanto tiempo yo soñando, tanto tiempo imaginando Solo espero ese momento, de que estés aquí en mis brazos Aunque tú me estés negando, vivo en tus pensamientos Sabes bien no ver cuál es mi intención, darte mi pasión sin medidas Y puedes mirar mi pobre corazón, sé que nunca te diga mentiras Ay, poquito a poquito, amame si tú quieres Y llévame a tus sueños, dame tus quereres Para estar siempre a tu lado, corazón Y vivir a plena vida el amor Para estar siempre a tu lado, corazón Y vivir a plena vida el amor Beso tras beso, deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Para estar siempre a tu lado, corazón Y vivir a plena vida el amor Para estar siempre a tu lado, corazón Y vivir a plena vida el amor Y beso tras beso, deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Y beso tras beso Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Saciarme de secretos Y beso tras beso Deseo por deseo Deseo por deseo Difundirme en tu cuerpo Gracias.